Que haya mucho dolor Por mi alma Si fuera lo debo estar Un día de estar Un día de estar Otris Ay, yo, un guitarra Pasó los dos años Pasó los dos años Pasó los románticos años Una vida y que la amo Dile que la quiero Y que mis noches tristes Por ahí que yo muero Dile que Una vida y que la amo Dile que la quiero Y que mis noches tristes Por ahí que yo muero Dile que Cae mi reina Que es lo que más quiero Que es lo que más quiero Que es lo que más quiero Dile que la amo Dile que la quiero Y que mis noches tristes Por ahí que yo muero Dile que la quiero Y que mis noches tristes Por ahí que yo muero Dile que la amo Dile que la quiero Dile que la quiero Dile que la quiero Dile que la quiero Y que mis noches tristes Por ahí que yo muero Dile que la amo Dile que la amo Dile que la quiero Dile que la amo Dile que la amo Y que mis noches tristes Por ahí que ya no muero Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias!